Siempre pones complejo por toda la comida. Siempre. Ella solo le alegra McDonald's y Chiffy Laird. Siempre que vamos a otro lugar a comer es pleito. Si no comes, no es sleepover donde Juliana. Es el último día que tenés chance de verla antes de tu cumpleaños. ¿Te limpiaste las manos? Sí. Sí. ¿Por qué has tocado? ¿Qué? Sal. Sal. ¿Me regalas más servilletas, por favor? Más servilletas. Sí. ¿Me regalas más servilletas, por favor? No, 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 no. Me regalas caraytona. Es lo mismo, mami. Si te comes la de queso, te comes la de friboles. ¡Gracias!